El 2020 se ha acabado. Que no digo que será fácil, pero depende de nosotros hacerlo mucho mejor. Aprovechar todo lo que tenemos y reflexionar sobre la razón por la cual seguimos aquí. Y dar lo mejor de nosotros. Y superarnos a nosotros mismos. Y demostrar que somos más fuertes cada día. No habrá un cambio de la noche a la mañana si no empezamos a cambiar nosotros mismos desde hoy. Hay personas que cada día arriesgan su vida para brindar un mejor futuro a los suyos. Y es realmente triste ver que hay algunos que no lo logran por culpa de este virus. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? No les puedo simplemente decir, quédate en casa, no salgas. Porque hay quienes es la única opción que tienen para vivir. Pero hay quienes no y es ahí el problema. Y la razón por la que seguimos así. Y esto va a empeorar si no hacemos algo al respecto. Pero en vez de lamentarnos por las malas decisiones que hemos tomado. Hay que pensar mejor en las buenas que tenemos y vamos a tomar. Y ver en un problema un reto. Y una oportunidad de mejorar y superarnos. Aprovechar esos baches y forjar puentes. Les contaré un poco de cómo ha sido este año para mí. Y cómo me ayudó y me sirvió de oportunidad para emprender este camino, sueño, proyecto o como le quieran decir. Que como bien ustedes saben, se trata del canal de YouTube. Algo que me apetecía hacer desde hace mucho. Y a pesar de que el canal relativamente se creó a inicios del 2015, bajo mi nombre. Que en realidad se trataba solamente de mi cuenta de YouTube. En ese entonces, después le cambié el nombre a Rockspace. Que por ahí ha de quedar una intro ahí que hice. Combinando dos cosas que me gustaban. El rock y el espacio. Y no fue hasta el 2019 al cumplir 12 años. Que mis papás me regalaron mi primera guitarra eléctrica. La Strato Azul. Que seguramente ya han visto en varios videos. Y empecé a grabarme desde ese entonces. Mientras tocaba. Aunque fuera un intento de improvisación. No importaba. Cualquier cosa que empezara a tocar. La grababa. Aunque no fuese tan bueno. Ya en el 2020. A poco tiempo relativamente de que este virus haya infectado a México. A gran medida. Empecé a tocar más con mi familia. Cumpliendo los 13 años. Mi papá me regaló mi primer pedalera para guitarra eléctrica. Que se trata de la Nux MG100. Y fue ahí donde pensé. Debería de hacer un video de ella. Así que a pesar de no saber demasiado sobre la pedalera. Ni de multi efectos. Más que lo que veía a través de videos de YouTube. Decidí ese día. Sacarla. Conectar mi guitarra. Y tocar un poco. Dándome cuenta que es bastante intuitiva. Y me daba cuenta que esos videos. Tenían un gran alcance en YouTube. Y ayudaban a muchas personas. Y eran bastante entretenidos. En ese momento decidí investigar más sobre la pedalera. Aunque no vi muchos videos en español. Que fueran realmente de ayuda. Aunque algunas cosas sí se rescataban. Así que a pesar de no ser un experto en inglés. Empecé a ver algunos videos. Acerca de la pedalera. Y me sorprendió bastante que les entendía. La mayor parte. No absolutamente todo pero sí. Así que junto a eso y el instructivo. Que también estaba en inglés. Dije. Es hora. Y que con la información que sabía acerca de la pedalera. Vi algunos videos de cómo iniciar realmente en YouTube. Agarré mi teléfono. Y empecé a grabar. Obviamente con varios errores. Y decía. Mañana continúo. Hasta que a mediados de mayo. Tenía parte del video. Pero le faltaba el unboxing como tal. Y me ocupé bastante cuando comenzamos con las clases en línea. Y me estresaba bastante. Y desperdiciaba el poco tiempo libre que tenía. Dejé de practicar con la guitarra. Y descuidí varios aspectos de mi vida. Tampoco algo así tan exagerado. Y me empezaba a preguntar. ¿Cuándo se acabará esto? Las autoridades de salud realmente no sabían cómo responder a esto. Las muertes aumentaban. Luego llegaron los problemas económicos a nivel mundial. Afortunadamente nunca nos faltó la comida. Aunque fuera huevo con frijoles. O frijoles de abuelo. Y tortillas. Pero al vivir de la música. Por parte de las misas. Que dejaron de haber bastantes. Realmente ya no sabía si esto acabaría algún día. Por lo que tenía que hacer algo con mi vida. No podía simplemente hacer tarea. Quedarme acostado. Ver videos. Y desperdiciar mi tiempo. Miren mi guitarra. Y dije. Esto es lo que me gusta. No me puedo detener. Por lo que me dediqué a ver videos. Esta vez. Tomándome más en serio. Lo que quería. Que es la música. Y aprendí cosas nuevas. Desde edición. Composición. Tutoriales. De canciones. Y documentales. De cosas que realmente se me hacían muy importante saber. Y eran realmente interesantes. Y empezaba a pensar. Que podía hacer algo parecido. Llegaron las vacaciones. Sabiendo que era lo que quería. Volví a agarrar mi teléfono. No había borrado ningún video. Así que los descargué en la computadora. Y con un programa de edición que mi papá tenía. Ya sabiendo un poco lo que quería hacer. Y tras investigar bastante. Empecé a editar el video. Lo más profesionalmente posible. Que pudiera hacerlo. Sin haber editado anteriormente. De esa forma. Continué las tomas. Ya con mi cuarto remodelado. Que en otro video se los conté. Y cuando menos me lo esperaba. Ya había terminado. Y acomodando. Y organizando algunos documentos. Dije para tener aquí ya todo más a la mano. Afecté el origen de los videos. Pasándolos a carpetas. Según yo. Más organizadas. Y solo se guardaron los efectos. Desde audio. Textos y así. Pero todo el video. Desapareció. Así que. Sabiendo más o menos como estaba. Otra vez. Volví a editar. Me pasó un largo tiempo. Porque aún no la agarré. Me agarraba mucho la onda. A esto. Y que me vuelve a pasar. Se me borra el video. Por alguna razón. Inexplicable. Que esta vez ya no fue lo del origen. Y otra vez a editar. Y finalmente. Ya estaba el video. Ya al estar listo. Lo exporté. Lo publiqué. Y empezaba a recibir agradecimientos. Y felicitaciones. Lo cual me alegraba bastante. Y ese video. Actualmente ya tiene. Más de 4 mil vistas. Y me alegra que haya ayudado bastantes. Y varios de los espectadores que vieron el video. Se quedaron en este canal. Apoyando a videos futuros. Que fui haciendo. Con los recursos que tenía. Seguí haciendo videos. Buscando temas. Y mejorando cada vez. Tras cada video. Ya bajo el nombre de. Hat Frank. Que me gustó el nombre. Ya que. Es el mismo que tenía como. Nombre de usuario en videojuegos. Y mi avatar. Que creen. No se grabó el resto del video. Y yo aquí hablando. Así que. Repito. Ya bajo el nombre de Hat Frank. Que el nombre lo creé desde los 8 años. Junto a mi mamá. Que le pregunté por un nombre. Artístico. O algo por el estilo. Que pudiera. Usar de. Pseudónimo. Creo que se dice. Y se convirtió en lo que conocen. Hoy en día. Y me alegra bastante. Que me hayan acompañado. Y hayan formado parte de mi 2020. Apoyándome. Y viendo los videos. Y me alegra bastante. Que repercuta. En las vistas. Ya que terminamos este año. Con casi 9000 reproducciones. Y casi 200 suscriptores. Y esta comunidad. Cada día. Crece y crece y crece. Por lo que estoy. Demasiado feliz. Y agradecido con todos ustedes. Ya nada más. Para finalizar. Les deseo. Un muy feliz año nuevo. Lleno de. Alegría. Salud. Prosperidad. Mucho éxito. En todos los planes que tengan. Y si este video te ha gustado. No olvides darle like. Suscribirte. Y compartirlo. Para que más personas puedan verlo. Les reitero. Que les deseo. Un muy feliz año nuevo. Y nos vemos. Hasta el año que entra. Bye. Chau.